Buenas tardes, el día de hoy quiero hacer este video con respecto a esta máquina se llama Nail Cleaning Laser Device. Esta cosa la compré en Ebay alrededor de 80 dólares, supuestamente es para el hongo de la uña. Este producto lo usé, tengo otro video, no sé si gustan pasar a mirarlo, donde hablo sobre esta maquinita, verdad, lo compré a alrededor de 80 dólares, es muy fácil de usar, está cargado, lo pones en tu uña y supuestamente esto ayuda con tu hongo de la uña, lo cual, este, lo usé alrededor de 30 días, eso ya hace como 4 meses atrás, lo usé los 30 días, lo cual no se siente dolor, no sientes caliente, pero como lo usaba, porque realmente lo que yo quería es terminar con mi, mi problema de la uña, este, lo, lo ponía en mi uña por dos o tres veces, se terminaba el tiempo y otra vez me lo ponía, se terminaba el tiempo y otra vez lo ponía, pero no sé si, este, no lo hice correctamente, pero no sirvió. Otra cosa que empecé a hacer porque mi uña estaba gruesa, entonces compré una limadora manual y me limé a la uña lo más que pude para que así el láser impregnara adentro, porque como está la uña muy gruesa no alcanza a, a este, a entrar adentro de, de la uña y es por eso que lo decidí, este, limar, pero no sé si eso afectó a que no trabajara o no sé qué. Esta uña también tenía el problema ese, entonces la forma en que me corto la uña, esta estaba bien, no tenía ningún problema con esta, pero al, al cortar la uña, la va uno levantando de la esquina, entonces siento que eso hizo que esta uña también presentara también síntomas del hongo. Entonces les quiero hablar poquito de lo que he vuelto a hacer. Anteriormente en el 2011 tomé la pastilla que te receta un doctor, te chequean tu hígado o tu riñón, no sé qué, te chequean tu sangre y te recetan la pastilla por tres meses, lo cual que sí me funcionó. Y mis uñas tardó como alrededor de tres meses y mis uñas ya se miraban bien. Pero no sé si, como les digo, la forma en que corto mi uña, la forma en que corto mi uña atribuya a que, a volverlo a agarrar, porque para ese entonces yo tiré todo, todo lo que tenía que ver con mis uñas anteriores, los corta uñas, los calcetines. Y mis zapatos, la mayoría que estaban malos tiré, entonces no sé a qué se deba, si es algo ya más profundo. Pero la pastilla estoy optando por no volverla a tomar, porque ya he hablado con mi doctor y él no la recomienda porque al final de cuentas son tres meses de un tratamiento que, pues como viene siendo la uña, dice píntatela y se acabó. Nadie la tiene que mirar pintada la uña, pero es algo que no me hace sentir confidente. Pienso que tener una uña así no es normal, quiero terminar con ese problema. Lo cual hace tres semanas atrás, perdón, hace tres días atrás volví a ir con un especialista de los pies. Lo busqué en el internet y encontré esta persona que me hizo el láser. Esta nueva especialista que fui para hablar sobre mi problema, me hizo un tratamiento de nuevo. Así como tengo mis uñas, es porque me las acabo de ir con esta especialista, me limó esta uña y me sacó esta uña que la tenía enterrada y me hizo el láser en todas mis uñas. Incluso en la chiquita también tengo el problema también del hongo. O sea, ella me hizo láser y tampoco ese láser lo sentí tan caliente. No veo mucha diferencia entre ese al que fui a hacer profesionalmente con una especialista, ¿verdad? Pero ella aparte me recetó esta medicina, lo cual, si la estoy diciéndoles a ustedes, no es porque me haya pagado la señora para presentárselas. Por la razón que se las presento es para darles información, porque sé que muchas personas como yo tenemos este problema de la uña descolorida con el hongo en la uña y tenemos miedo de hablar. Las mujeres lo único que hacemos, nos pintamos la uña y se acabó. No queremos saber lo que está debajo de la uña. Pero eso es un poco incómodo tener unos pies con una uña fea. Nos hace sentir un poquito incómodo. Disculpen mi video, pero es algo que quería hablar con ustedes y este pedir a si alguien tiene alguna recomendación. Aparte de este láser que acabo de ir a hacer, me salió en dos mil dos, no perdón, mil doscientos dólares. Más sesenta de la consulta, sesenta dólares. Y tengo la fe puesta en que a este tratamiento sí va a dar resultado. Este se coloca en la uña. Esta otra crema es para el pie de atleta, aquí alrededor. Y el tercero, y este es para esprayarlo en los zapatos. Después les voy a traer otro video para hacerles saber si me funcionó. Y también me gustaría, si alguien tiene algún comentario que me pueda ayudar con este problema, a lo mejor un consejo. Les quiero decir que llevo años con este problema, no es un problema reciente. Como yo tengo tiempo padeciendo ese problema, tengo treinta y tres años, se me hace injusto que no seguir con el proceso, o sea, tratar de ver qué es lo que está abajo de mi uña, o sea, qué es lo que está causando este problema. Como les digo, ya he ido con doctores, mi doctor de cámara, y he ido con, esa es la tercera vez que voy con, con una persona que se encarga de los pies. Me han hecho, me han hecho análisis de sangre y todo está bien, entonces no tengo diabetes. Si por ahí tienen alguna otra pregunta, háganmela saber, de todas maneras, yo les vuelvo a hacer otro video, y muchas gracias por mirar. Espero que mi experiencia les sirva a alguien, y que la experiencia de alguien también la comparta conmigo. Y así, este, yo sé que somos muchas personas que vivimos escondidas, escondidas, porque tenemos miedo a enseñar nuestra uña, especialmente las mujeres. Tenemos miedo a esconder este problema. Gracias y hasta luego.